¡Hey! Cinefilón, déjame irme reversa que siento que me voy a caer, si no, ¡bienvenido! Bienvenido a un nuevo video de Sin Filtro, estos videos de mis favoritos, una de mis secciones favoritas del canal, dedicada a contarles cosas y a responder sobre todo las preguntas que ustedes me dejan en estos videos en el canal. Como pueden ver, no estoy en el set habitual, miren, miren mis brazos como abarcan todo el encuadre. De hecho, estoy abarcando el cuarto de mi hermana porque estoy en Hermosillo, en mi ciudad de origen, mi ciudad natal, porque viene a la boda de mi hermana. Ya se casó, ya es una señora, ¡qué triste! Pero bueno, estoy feliz porque muchos de ustedes en Instagram fueron a felicitarla, le mandaron mensajes de buena vibra y estoy súper contenta por eso. Los leyó todos, hasta me leyó algunos y ustedes les decían de, me manda Gaby, muchas felicidades porque yo los mandé en mi cuenta de Instagram, cuenta de Instagram. Muchas gracias por haber hecho eso, de verdad. Si aún no me sigues en Instagram, recuerda que es arroba GabyMesa8, aquí te dejo abajo las redes sociales. Y bueno, antes que nada, antes de arrancar con sus preguntas, les tengo una súper sorpresa, de verdad me siento súper feliz de haber conseguido esto para ustedes. No sé si donde estén haga calor, pero es un muy buen obsequio, creo yo, de mi parte para mis cinéfilos. Es un regalo para que puedan disfrutar esta Semana Santa, o bueno, ¿qué digo Semana Santa? Todo el año, puesto que se trata de un pase anual Combo 2018 para Hurricane Harbor Waxtepec. Si ustedes no saben qué es este parque, tienen que ir a verlo ahora mismo, un genial parque acuático. Yo tengo para ustedes un pase anual que también aplica para Six Flags México. O sea, para tener un año fantástico, de veras que sí. Yo quisiera quedármelo, pero pues no, no es el plan. Lo único que tienen que hacer para ganarse ese pase anual Combo es ir a mi Facebook, compartir y darle like a la dinámica. Y les dejo mi Facebook aquí abajo también para que puedan ver cuál es, el de GabyMesa con Z. Primero compartir y dar like. Segundo, arrobar a la persona que te llevarías a este Hurricane Harbor Waxtepec. ¿Quién iría contigo? ¿A quién vas a invitar? Y después decirnos por qué quieres ganar este pase anual Combo 2018 utilizando el hashtag HHOX. Si no te aprendiste las instrucciones, no te preocupes. En mi página de GabyMesa con Z están las instrucciones y tienes hasta el 27 de marzo para participar. Eso quiere decir mañana. Eso quiere decir en cuanto termines de ver este video. Corre para allá para que tú puedas ganártelo. El concurso está abierto a la Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Morelos. Así que si eres de esos lugares participa y muchísima suerte. Y espero que les guste mi regalo. De veras que me esforcé para traérselos a ustedes. Ahora sí cinéfilos, habiendo dicho esto vamos a contestar las preguntas que me dejaron en el último video de Sin Filtro donde les conté mi experiencia conociendo o no conociendo a Adam Sandler. Vamos a entrar al poteo. Aquí está. Vamos a ver. Ok. La primera pregunta que más likes tiene es de un tal Bauer. Hola Bauer. Y dice ¿Te ha tocado la situación de estar en alguna plaza pública y no poder disfrutar tu tiempo porque te piden fotos? No, no, no. En realidad no, no. Yo Bauer supongo que me tienes en una alta estima de ser una súper estrella. Pero pues la verdad es que no. Nadie me conoce. Yo puedo salir a la calle a una plaza pública y la verdad es que rara vez me encuentro a alguien. Sí, por lo menos, digamos, tres veces a la semana me topo con un cinéfilo, lo cual me hace muy feliz. Pero el estar en una plaza pública o comiendo en un restaurante, mis tortas ahogadas y que llegue alguien y luego otra persona y la otra persona. La verdad es que no, no sucede. Ahora que vine a Hermosillo justo en el aeropuerto, me encontré a tres cinéfilos. Muchos saludos si están viendo este video. Primero a una cinéfila y después a otros dos. Y me gusta mucho porque a veces me bajoneo por el estrés, las vistas, la presión. Y luego me encuentro con ustedes y me dicen cosas bien bonitas, que les gustan mucho mis videos o que mis videos los inspiran a ustedes en su propio canal. Y de veras, eso es lo mejor que me puede pasar en el día. Entonces no, no he tenido la situación de sentirme atosigada e invadida como Jennifer Lawrence en Mother. Pero, bueno, esa es la respuesta. La siguiente pregunta que tiene más likes es la de... Ay. Love, love. ¿Love, love? Dice, Gabi, algún día que fuiste al cine normal solo porque tú querías. O sea, supongo que no función de prensa. ¿Has metido comida? ¿Has metido comida escondidas al cine para no pagar? Yo creo que quien sea que te diga que no ha metido comida al cine, miente. Todos hemos metido comida al cine. Yo claro que he metido comida al cine. No se vayan a enojar conmigo, amigos distribuidores, proyectores de películas. Pero es que a uno a veces se le antojan cosas que no están a la venta en el cine. O incluso decir botellas con agua que yo ya traía en mi auto y quiero meterla. Lo acabo de hacer hace poco. De hecho, quise pasar desapercibida porque no era la misma marca que vendían en el cine. Y dije, bueno, le voy a quitar la etiqueta. Le quité la etiqueta y yo así iba un poco nerviosa y hasta se me cayó enfrente de la persona de la taquilla. Entonces, bueno, supongo que no le importó. Sí he llegado a meter cosas más raras. Yo sé de personas... Mi hermana que una vez metió una pizza. Pero yo una vez metí algo en un topper. No sé si era como un atún. Un atún con arroz o algo así. Yo sé que estaba muy mal. Gracias a la buena gente que no había nadie en la sala. Yo estaba sola. Así que nadie tuvo que absorber el aroma atún mientras se proyectaba una película. Lo siento. Espero que nunca te toque estar cerca de mí si llevo un topper con atún. Pero solo fue una ocasión. Cosas que he llegado a meter. Pueden ser mejor chocolates o algunos dulces de chile que me gustan mucho. Pero no es como que voy a McDonald's y meto mi hamburguesa triple queso. Aparte que casi no como... Bueno, tengo años sin entrar a McDonald's. Pero es solo para poner un ejemplo. Ni mis burritos ni mis chimichangas. Ustedes sí. Ustedes sí meten comida. ¿Qué comida meten? Me encantaría leer. Me encantaría leer eso en los comentarios. Y bueno, otra pregunta. La tercera pregunta que está aquí. Y dice, Ricardo Sánchez, ¿es verdad lo que dicen otros youtubers que compran suscriptores? ¡Wow! Ya me había llegado ese chisme. Alguna vez no me acuerdo quién me dijo que alguien estaba diciendo que yo compré a suscriptores en YouTube. Creo que cualquier persona que tenga experiencia en YouTube, cualquier youtuber con experiencia, sabe que no se pueden comprar suscriptores en YouTube. Así que si alguien de YouTube, aparte, si dice eso, se nota que no tiene conocimiento absoluto de cómo se maneja YouTube y que solo quiere tirar odio a otros canales. Así que no confíen en esos youtubers, mis queridos cinéfilos. Pero no, la respuesta evidentemente es no. Y si ellos saben cómo comprarlos, porque yo pensé que ni se podía, supongo que es porque ellos lo hacen. Entonces, bueno, ahí sí quieren pedirles un consejo. Sé que se pueden comprar bots o likes en Twitter y en Instagram. Pero ¿de qué vale hacer eso? No sirve nada hacer eso si son falsos, si evidentemente tienes 100.000 seguidores, si tienes dos favorites en tus posteos, es obvio que son bots. Creo que es muy fácil darse cuenta cuando la gente compra. Obviamente mis videos no tienen 400.000 vistas porque mis seguidores empezaron hace 6 años. Hay gente que ya no ve YouTube, hay gente que ahora sigue otros canales, hay gente que se murió. Digo, qué radical, güey, pero simplemente que a lo mejor ya decidieron dejar de verlos o nuevos suscriptores, lo que sea. Entonces sí, son 400.000, pero obviamente no ven 400.000 personas mis videos. Eso no quiere decir que compres suscriptores. Ahí está tu respuesta, mi querido. Y vamos a hacer una aleatoria porque me gusta también contestar en general, no solamente los que tengan más likes. Así que cerrando los ojos, voy a hacer pausa en alguna aquí. A ver, estoy haciendo scrolls. Ustedes no me ven, pero estoy scrollando. Dice, pensé que esto se me había pasado a mejor video. Ok, esa no es una pregunta. Quiero una pregunta, una pregunta. Ok, listo. Muy, ok, eso tampoco es una pregunta. Oigan, ¿qué está pasando aquí? Interesante experiencia. Corazón, por favor. ¿Dónde hay una pregunta? Me estoy tardando mucho. Ok, no. Todos son comentarios de apoyo, comentarios quiero. Ok, Jorge Timana, o aquí hay una pregunta. Dice, ¿te gustaría actuar en alguna película? Obviamente me encantaría actuar en alguna película, serie. Me encantaría, pero soy pésima actriz. Claro, si alguien me contratara para actuar en alguna película, por lo menos un cameo, me metería a algún taller de actuación. Ya he estado, pero estaba como en la preparatoria. Entonces, sin duda, claro, sería fascinante ser algo así. Esperemos que algún día suceda. Vamos a cruzar los dedos. Sin de filo, recuerda que las preguntas que tengan más likes las voy a contestar directamente y sin filtro en el próximo video. Nuevamente, gracias a todos por su apoyo. Gracias a los que mandaron buena vibra para la boda. Estará aquí algunos días. Así que seguramente este será el fondo por lo que sigue de algunos videos. Tengo que ir a ver Pacific Rim. No la he visto. Sé que dicen que es muy mala, pero pues bueno, yo lo quiero comprobar. Para contárselos a ustedes. Si tienen alguna sugerencia, recomendación, cualquier cosa, por favor, de veras, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Para mí, su opinión es la más importante del mundo. Así que no dejen de dejar sus comentarios. Y mucha suerte, mucha suerte en mi concurso, en mi página de Facebook. Aquí les dejo mis redes sociales. Mi nombre es Aimee S. con Z. Tanto taco ya no me deja avanzar. ¡Gracias! ¡Gracias!